Canadá celebra el Nobel de Literatura 2013. La escritora Alice Munro, de 82 años, fue premiada este jueves por la Academia Sueca, que la considera la maestra del relato breve contemporáneo. En total, Munro ha publicado 13 libros en los que trata las debilidades de la condición humana. Por su estilo narrativo claro y realista, muchos la llaman la Chekhov canadiense. Su última obra, Mi vida querida, fue publicada en 2013. Munro es la décimo tercera mujer en obtener el Premio Nobel de Literatura y la primera persona de nacionalidad canadiense que se hace con el galardón.